Al mediodía de este primero de enero, el Papa reflexionó acerca del lenguaje de María en la solemnidad dedicada a ella como Madre de Dios y encomendó a la intercesión de la Virgen al Papa Emérito Benedicto XVI que falleciera ayer por la mañana. Recuerdo también que todos estamos llamados a construir el futuro con responsabilidad y compasión. Al finalizar la oración mariana, el Santo Padre renovó un fuerte llamado para decir no a la guerra y al rearme, haciendo especial énfasis en la situación en Ucrania. Escuchamos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y feliz año. El inicio de un nuevo año está encomendado a María Santísima, que hoy celebramos como Madre de Dios. En estas horas, invocamos su intercesión, en particular por el Papa Emérito Benedicto XVI, que ayer por la mañana dejó este mundo. Nos unimos todos juntos, con un único corazón y una única alma, en dar gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia. Hemos visto, recientemente, en la televisión, en Asúa Imágine, toda la actividad y la vida del Papa Benedicto. Mientras todavía contemplamos a María en la gruta donde nació Jesús, podemos preguntarnos, ¿con qué lenguaje nos habla la Virgen Santa? ¿Cómo habla María? ¿Qué podemos aprender de ella para este año que se abre? Podemos decir, Señora, enséñanos qué debemos hacer en este año. En realidad, si observamos la escena que la liturgia de hoy nos presenta, notamos que María no habla, ella acoge con asombro el misterio que vive, custodia todo en su corazón y, sobre todo, se preocupa del niño, que dice el Evangelio, estaba recostado en el pesebre. Este verbo recostar significa colocar con cuidado y nos dice que el lenguaje propio de María es el de la maternidad, cuidar con ternura. Este es el lenguaje de María, cuidar con ternura del niño. Esta es la grandeza de María. Mientras los ángeles hacen fiesta, los pastores acuden y todos alaban a Dios en voz alta por el acontecimiento que ha sucedido, María no habla. No entretiene a los invitados explicando lo que le ha sucedido, no se roba la escena, a nosotros que nos gusta tanto robarnos la escena. Al contrario, ponen el centro al niño, cuidándolo con amor. Una poetisa escribió que María sabía estar también solemnemente muda, porque no quería perder de vista a su Dios. Y este es el lenguaje típico de la maternidad, la ternura del cuidado. De hecho, después de haber llevado en el vientre durante nueve meses el don de un misterioso prodigio, las madres continúan poniendo en el centro de todas las atenciones a sus niños. Los alimentan, los estrechan entre sus brazos, los recuestan con dulzura en la cuna. Cuidar, este es también el lenguaje de la madre de Dios, un lenguaje de madre, cuidar. Hermanos y hermanas, como todas las madres, María lleva en su vientre la vida y así nos habla de nuestro futuro. Pero al mismo tiempo nos recuerda que si queremos realmente que el nuevo año sea bueno, si queremos reconstruir esperanza, es necesario abandonar los lenguajes, los gestos y las elecciones inspiradas en el egoísmo, abandonar los lenguajes, los gestos y las lecciones inspiradas en el egoísmo y aprender el lenguaje del amor, que es cuidado. Cuidar es un lenguaje nuevo que va contra estos lenguajes del egoísmo. Este es el compromiso. Cuidar nuestra vida. Cada uno de nosotros debe cuidar su propia vida. Cuidar nuestro tiempo, nuestra alma. Cuidar la creación y el ambiente en el que vivimos. Y aún más, cuidar a nuestro prójimo, a aquellos a los que el Señor nos ha puesto a un lado, como también a los hermanos y hermanas que están en la necesidad e interpelan nuestra atención y nuestra compasión. Mirando a la Virgen con el niño ahí, mientras cuida al niño, aprendemos nosotros a cuidar de los demás. Y también de nosotros mismos, cuidando la salud interior, la vida espiritual, la caridad. Al celebrar hoy la Jornada Mundial de la Paz, retomemos conciencia de la responsabilidad que se nos ha confiado para construir el futuro. Frente a las crisis personales y sociales que vivimos, frente a la tragedia de la guerra, estamos llamados a afrontar los retos de nuestro mundo con responsabilidad y compasión. Y podemos hacerlo si nos cuidamos unos a otros y si todos juntos cuidamos nuestra casa común. Imploremos a María Santísima, Madre de Dios, para que en esta época contaminada por la desconfianza y la indiferencia, nos haga capaces de compasión y de cuidado, capaces de tener compasión y de cuidar, capaces de conmoverse y de tenerse ante el otro todas las veces que sea necesario. En este día que San Pablo VI quiere dedicar a la oración y a la reflexión por la paz en el mundo, sentimos aún más fuerte, intolerable, el contraste de la guerra que en Ucrania y en otras regiones siembra muerte y destrucción. Sin embargo, no perdemos la esperanza, porque tenemos fe en Dios, que en Jesucristo nos ha abierto el camino de la paz. La experiencia de la pandemia nos enseña que nadie puede salvarse solo, sino que juntos podemos recorrer senderos de paz y de desarrollo. En el mundo entero, en todos los pueblos, se alza el grito no a la guerra, no al rearme, que los recursos se destinen al desarrollo, salud, alimentación, educación, trabajo. Entre las innumerables iniciativas promovidas por las comunidades cristianas, recuerdo la marcha nacional que se llevó a cabo ayer en Altamura, después de las cuatro caravanas que llevaron solidaridad a Ucrania. Saludo y agradezco a los numerosos amigos de la comunidad de San Egidio, que han venido también este año a dar testimonio de su compromiso por la paz en todas las tierras, aquí y en muchas ciudades del mundo. Gracias, queridos hermanos y hermanas de San Egidio. Gracias, queridos hermanos y hermanas de San Egidio.